Ya disculpa, pero hay que hacerla rápida Que en 30 minutos pasan por nosotros Que Einstein y la Frida nos invitaron a un paseo en moto Invisible a la humanidad y su ley Que wey, nos vamos pa' México con el gijo A ver viejos amigos mayas Observar de lejos a este volcán que está a punto de estallar Y aprender con ellos en superficie plana De cortezas y versos con un tanto de sangre Del ritual que se hace por la drama Con la fuego llama, con el trueno empieza Empieza este rumbo pa' los cielos Muchas gracias, ya nos vimos Y la conclusión es que no sabe nada Llegué a mi casa y me di cuenta que no hay clave Que no hay llaves, ni menos cerrajeros Que lleguen al ombligo Ni menos cerrajeros que lleguen al ombligo Que abran esa puerta pa' llegar al ombligo No hay na' No hay na' No hay na' No hay na' No hay fervor, no hay na' No hay nada Ni siquiera hay que decir algo No hay na' Ni yo ni las palabras que hacen Yo te estoy viendo Ni la montaña Acá de cajón Lo glacial en No hay na' 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 Gracias por ver el video.